Muestre pues tú, pibio. Muestre pues. Cole, wey, ratita. Pa' que tu hijo sea delincuente desde pequeñito. Chis. ¿Qué le echó si uno? ¿Qué le echó si uno? ¿Qué le echó si uno? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál es? Pues si es que cargas. Vean, vean, magnifíquenme. Que se lo hubiese preparado para ver. No sé si me dicen cuál es de pronto ya hasta lo vi. Dos chicas y una copa. ¿Pero qué? ¡Ah, sopa pegollón de cómo tenía con dos años, wey! Sí, exacto. Sí, mierda. ¿Cómo digo? En lo raro. En lo raro es no haber visto el video. No carga, no carga. Sí, no hay que el que leamos. Es demasiado épico, es demasiado épico. Es que no lo haces todo de ruido, ya no hay. Pengo Olimpics. Pengo Olimpics también es chimba. Pengo Olimpics. Pero reaccionemos al anuncio. Seba, reaccione al anuncio. ¡Uf! Reaccionad a la nuna. No, pero sí más... ¡Ay, es rico! Bienvenido a nuestro mundo. Pero si es ese. Sí, es ese. ¡Uy! ¿Qué es eso, abuelito? ¡Uy! ¡Ay, so! Una dieta llena de proteínas, es eso. ¡Ja, ja, ja! Me parece que comas de una vomita y... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No, yo no puedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, es que ahora el final es épico! Lo peor es la negra. ¡Oh, qué rico, mano! Puro elador, equipe. ¡Uy, qué maldito vas! ¿Cuán dice un tío que es? ¿Osted me defiende? Sirva a otro, es un tío. ¡Ve, alúmbrale, alúmbrale! ¡Va a sacrificar por el video nomás! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Ya! ¡Me jodé todo el día! Este más me cayó muy bien porque nos conocimos en roca... ¿Y sabe que eso lo va a subir ahí? ¡Está, mete al polio! ¡Cántela, cántela! ¡No me olvidó! ¡Cántela a usted! ¡Qué arma! ¡Él la canta con los brazos! ¡Él la canta con los brazos! ¡Cántela a usted! ¡Le pegó el karaoke cosita! ¡Ay, no! ¡Ya está rico! ¡Y el baño! ¡Escripano! ¡Escripano! ¡Espera, mira! ¡Espera, mira! ¡Al perrito! ¡Esto le di ayer Sanco, chocos, cuatro salchones y un paño! ¡Y el Sanco está conmigo! ¡Eso está conmigo! ¡En esa cámara! ¡Eso es! ¡Espera, espera, espera! ¡Con un fútbol! ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Bueno! ¡Espera, espera! ¡Después de que la ha hablado! ¡Ah, no hay! ¡Uno, uno como hombre dice! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Pero, espera! ¡No, uno está pensando en fútbol! ¡En ese momento está pensando en fútbol! ¡Aca, mira! ¡Espera, ahí metió gol! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Entonces la hembra ahí... ¡La lleva a jepe escondido! ¡No sé cuánto es! ¡Pero cómo está haciendo! ¡Entonces ahí la hembra aprieta! ¡Espera, ese... ¡Espera! Gracias.